Ahora si me veis Hombre Araña, es tiempo de cumplir nuestro destino. Señor, hay dos vuelos entrantes en trayectoria común. Tiempo de impacto. Cuatro minutos y medio. ¡Reloj, toma el tiempo! Llegas tarde, Hombre Araña. Yo diseñé esta red eléctrica. Ahora voy a recuperar lo que me pertenece por derecho. Yo voy a controlar todo y seré como un dios para ellos. ¿Uno llamado Chizpitas? ¡No esta vez! Es todo lo que tienes. ¡Pelea! ¡Ya te vas a rendir! ¡Gracias, Gwen Stacy! Aguántate, solo fueron tus huesos, tus músculos y tus órganos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Hombre araña, no esperabas esto, ¿sí? ¿En serio? ¿Me lanzaste en un auto? ¿Eres un cavernícola? No deberías estar aquí ¿Me ataste para irte solo a la guerra? ¡Sé cómo ayudarte! ¿Qué estás haciendo aquí? He visto los planos ¿Qué haces? ¡Ese no es el punto! No puedes quedarte No estoy bromeando, no puedes estar aquí ¡Es una locura! ¿Qué crees? Nadie toma decisiones por mí, ¿oíste? Nadie, es mi decisión, ¿sí? Mi decisión Es mía Ahora, ¿cómo lo detenemos? A ver, si es eléctrico es como una batería ¿Y qué pasa cuando sobrecargas una batería? Explota Sí Usaremos su poder en su contra Perfecto, sí Creo que puedo reconectar la línea Pero tú debes reiniciar el sistema Cuando te diga que conectes la energía, tú la conectas No importa qué pase Titer No importa qué pase ¡Corre! 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 CC por Antarctica Films Argentina